Él lo dice porque... Te voy a explicar por qué. La causa social. Te voy a explicar por qué. Sí, claro. Ya estás repetido lo de ese. Vamos a quitarle un nombre a Mamá Tingo. Y ponemos la calle ahí. En elógica, doctor. En elógica. Sí. Como ella tiene el nombre de la escuela y tiene la parte del metro, vamos a quitarle una, la dividimos. No es desmeritada. No, que no, compadre. Que no. Pero es cartera, hermano. Es que estoy de acuerdo. Mira, mira aquí. Mira, mira. ¿Es una dictadura? No, no. Miren esto, miren esto. Escuela Primaria Mamá Tingo. Le quitamos ese nombre. Que no, compadre. Y se queda, se queda, Mamá Tingo, con el nombre de la del metro.